Música Estamos en uno de los escenarios de Sonrisas y Lágrimas. Va a empezar ahora mismo el programa de radio y como veis están ensayando sonido. La música, un poquito. Y hoy voy a hacer algo que no es muy frecuente, que es salirnos del escenario para ver cómo es un teatro por dentro. Mira, esto es lo que ven los actores, desde atrás. Verán a toda la gente ahí sentada. Y entonces nos vamos a mover, Fernando Marañón, vamos a movernos y nos metemos en la parte de atrás. Del escenario. Bueno, la verdad es que no hay mucho que ver porque está ya... Del palacio de los Monttap. Bienvenidos a mi palacio. Vamos a ver a Alberto Granados que está haciendo fotografías. Bueno, pero ¿cuántas he dicho que hiciera para contar el importante? No, pues ¿qué? ¿Dónde está? ¿Está dentro del museo dedicado a Franco? ¡Foto chula, foto chula la que hemos hecho! Estamos aquí en los Alpes y vamos a empezar un programa de radio, nada, en breve. Estamos impresionados de tener este pedazo de decorado y de haber podido ver un poquito ahí todos los interiores del teatro, que es maravilloso. Son los entresijos de Sonrisas y Lágrimas, el musical, que se interpreta en uno de los teatros de la Gran Vía. Y a ver si veo alguna cosa curiosa. Por ejemplo, una cama. Una cama. Aquí apoyada en la parte de atrás. Aquí vemos a un marañón que aparece entre las sombras. Esta es la cama de... Una cabeza. En fin. No sé, objetos singulares. Esta es la cama de María Pontrán. En serio, en serio. A ver, vamos a bajar el telón. Tira de la cuerda. Oye, pero aquí no se puede bajar el telón. ¿Cómo se baja el telón? Es que claro, todo esto se ha sofisticado mucho. Porque uno se imagina que la parte de atrás de un teatro sigue siendo todavía muy... Pero esto, aquí hay una evolución tecnológica de gran dimensión. La guitarra y la maleta de María Fontrán. La guitarra y la maleta de María Fontrán y las armas. Este es el momento en el que si cambias las balas hay un disgusto. Son las cosas que lleva María Fontrán en la maleta. Fíjate. Y seguimos avanzando por... Como veis, la parte de atrás del escenario está repleta de instrumentos de tecnología. Los actores se están colocando ahora mismo los... Se están colocando los micrófonos para la actuación. Y ya está. Ahora veremos más. Hoy es uno. Hoy es lo que se跟大家 en realidad. Si te chyba conozcá. CC por Antarctica Films Argentina